¿Qué es la investigación de un tema específico? Es importante el auxilio de personas que estén en las entrañas de esas corporaciones y que conozcan de primera mano cómo ha evolucionado todo ese pensamiento. Y eso es lo que Alejandro tú acabas de hacer con nosotros, es un aporte valiosísimo, la manera como nos has presentado la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a propósito de todos estos temas. Es muy importante el dato de que toda esta construcción empieza desde el año de 1996, que hay algunos puntos más o menos consolidados, pero que hay otros que están en plena ebullición todavía. El dato ese, por ejemplo, de la tentativa de elevar a la categoría de crimen de lesa humanidad del porte ilegal de armas es muy significativo de todo eso. Has abordado tantos temas y con tanta fundamentación que aquí podría haber tema para varias tesis doctorales, por lo menos. Pero de toda esa riqueza de detalles que hay en tu exposición, yo quisiera invitarte a reflexionar sobre tres temas específicos únicamente, como para ver cuál es tu percepción autorizada sobre esos temas. El primero es sobre el bloque de constitucionalidad como fuente, como alternativa hermenéutica a la que acudir para dotar de contenido el principio de legalidad en materia de crímenes internacionales. Yo aquí recuerdo mucho el impacto que me produjo la lectura detenida, muy detenida, de la tesis doctoral de la doctora Miriam Ávila, porque ella invita a un planteamiento muy interesante, es a ver, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad es una herramienta hermenéutica que nos permite hacer una lectura extensiva de los derechos fundamentales. Y cuando uno mira el Estatuto de Roma, ella dice con mucha autoridad, pasa exactamente lo contrario, no es una lectura extensiva de los derechos fundamentales, sino una lectura restrictiva de los derechos fundamentales. Tanto que la Corte Constitucional debe poner de presente unas salvaguardias. En estas materias donde se distinge tanto el ámbito del derecho a un juicio justo, hay que entender que el Estatuto de Roma regirá en el caso colombiano, pero bajo las siguientes condiciones. Entonces, allí viene como el primer punto de atención. Si el bloque de constitucionalidad invita a una lectura extensiva y el Estatuto de Roma implica a una lectura restrictiva de derechos fundamentales, ¿cómo puede entenderse como parte del bloque para satisfacer las necesidades que el principio de regalidad le imponen a los clínicos internacionales? ¿Tú en qué punto te ubicarías allí como en ese debate? Bueno, creo que la respuesta la dictó la Corte Constitucional, no recuerdo bien el fallo, pero cuando hizo los múltiples análisis de constitucionalidad del Estatuto de Roma, creo que eso fue una sentencia del 2007, si no estoy mal, dijo lo siguiente, dijo el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, si es un parámetro, digamos como un objeto de construcción, y eso también lo cita la doctora Miriam Ávila, de consolidación internacional en donde las naciones hemos cedido parte del principio de soberanía para un juzgamiento internacional. Y en virtud de ese juzgamiento internacional, pues nosotros hicimos unos acuerdos que son unos acuerdos mínimos sobre un conjunto de delitos y están ahí en ese artículo quinto. Entonces, varios autores, inclusive el profesor Alejandro Aponte aquí en la legislación nacional, el profesor Gerhard Berl, el profesor Helmut Sasser en Alemania, todos ellos convergen en que el Estatuto de Roma, pese a ser, digamos, una norma que no tiene una amplitud material frente a su espectro, su importancia sí ha sido que no se protejan o no se desprotejan dentro de la jurisdicción interna los derechos humanos. Entonces, la Corte Constitucional, en virtud de todo eso, dijo solamente funciona como un criterio de bloque de constitucionalidad en sentido lato, es decir, un criterio de interpretación. La tensión de esos derechos fundamentales, claro, ha venido marcando serias diferencias y tanto que yo creo que usted es un poco exacerbada en esa determinación del 2020, del 2018 que yo les comentaba, que ya dijo, bueno, la lucha contra la impunidad es más importante que la protección de los derechos humanos, porque aquí en este caso particularmente lo que hicieron fue una persona que había sido imputada bajo unas reglas, unas normas, bajo una codificación especial, que inclusive la de la ley 975, que como norma auxiliar está la legislación ordinaria, de un día para otro le dicen, no, es que su criterio de imputación no es ese, sino el que está en la legislación internacional por una cuestión de impunidad. Entonces, las reglas inclusive varían y el Estatuto de Roma, artículos 30 al 55, si mal no estoy, hablan también de unos principios y traen y retrotraen los principios generales del derecho y del derecho penal, y uno de esos es la legalidad. Parte de lo que se trató de hacer con el Estatuto de Roma fue determinar que ya la principio de legalidad no va a ser flexible como ocurría en los tribunales anteriores con esa lucha contra la impunidad, entonces la tensión de derechos humanos con aplicación del Estatuto de Roma, pues considero yo la Corte Constitucional la resolví como un criterio de interpretación y que tiene que respetarse obviamente las garantías propias del procesado, los derechos constitucionales, pero en mi criterio no debe, digamos, sobrepasar esa barrera, porque el mismo artículo 93 ya le dio una lectura. Hay otros autores que dicen lo contrario. Bien, gracias. Bien, y aquí ya en tu reflexión a propósito de este primer tema, surge un tema que ya nos ha puesto a conversar con otros profesores, ¿no? Y es el tema de la lucha contra la impunidad. Uno de mis primeros contactos hace mucho tiempo, cuando empiezo a ver el Estatuto de Roma desde el prólogo, es ese compromiso frentero, cierto, contundente del Estatuto de Roma en la lucha contra la impunidad y en la lucha para materializar los derechos de las víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, eso en el Estatuto de Roma, que es, digamos, la norma que satisface, por lo menos en un primer nivel de análisis, las exigencias del principio de legalidad frente al derecho penal internacional, me parece bien, ¿ya? Porque estamos hablando como del producto de un proceso legislativo a nivel internacional. En el caso, por ejemplo, interno de nuestros países, estamos hablando de la ley, del Código Penal. Entonces, me parece bien. Me parece bien también que la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional lucha contra la impunidad, con todos sus recursos, ¿ya? Con sus recursos personales, materiales, técnicos, porque es fundamentalmente la institución que debe orientar los procesos penales, las investigaciones, de tal manera que las decisiones definitivas a que hay lugar en esos procesos, pues sean compatibles con toda esa teleología del Estatuto de Roma. Pero a mí, particularmente, yo me identifico mucho en esto con la línea de Perfecto Andrés Ibáñez. A mí me preocupa mucho la figura de un juez con casco y espada luchando al interior de los procesos contra la impunidad, ¿ya? Esa imagen a mí difícilmente me cabe en la cabeza. Por eso Perfecto Andrés Ibáñez dice que un juez no tiene que luchar contra nada en sus decisiones, ¿ya? Porque eso es bastante riesgoso. ¿Qué tal uno, en el nivel de acusado, frente a un juez que está, que enarbola en la bandera de la lucha contra la impunidad, y que puede hacer lo que estabas viendo, flexibilizar absolutamente todas las categorías penales y procesales para realizar una teleología específica, ya sea del derecho penal nacional, del derecho penal internacional. A mí me parece que las cortes en general deberían morigerarse un poco en ese punto en cuanto a los llamados que hacen a los jueces y a los tribunales a luchar contra la impunidad, porque me parece a mí que un juez está, un tribunal está para evitar decisiones con pretensión de corrección jurídica y material en plazos razonables, no para luchar contra nadie. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero hay que colocar en un contexto particular todo el ejercicio del Estatuto de Roma. Y es que ellos también tratan de cumplir con unos fines respecto de la pena. Y eso es un aspecto que yo desarrollé también en la tesis de maestría, y hay autores como Cayamos que acompañan esa percepción. El cumplimiento o la conformación del Estatuto de Roma y de esa jurisdicción penal internacional con un carácter de permanencia, no solamente es enfrentarse al cumplimiento de los deberes procesales cotidianos, sino que también marca un paradigma internacional importante. ¿Qué cuál es? La corrección de todos los tribunales anteriores que han tenido ciertos defectos, particularmente en la legalidad, Nuremberg, Tokio, Yugoslavia, Rwanda, etc. Los Irwin Courts y todos esos tribunales que tampoco tuvieron esas pretensiones como de alcanzar esa legalidad, sino que ellos lo que hacen es justamente tratar de colocar una imagen en donde la justicia penal internacional los va a alcanzar. Me causó mucha curiosidad y los invito a ver un video en español de una de las magistradas de la Corte Penal Internacional, no recuerdo exactamente el nombre, es una magistrada peruana, y ella cita al profesor Basioni, y ella dice más o menos lo siguiente, Basioni el día en que están inaugurando la Corte Penal Internacional, él dice, vea, hoy el esfuerzo que estamos haciendo es muy importante, pero no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque la lucha contra la impunidad de la Corte Penal Internacional, esto no es una panacea, sencillamente estamos haciendo lo mínimo que podemos hacer para tratar de sancionar y judicializar ciertos casos. Y después ella dice, la justicia llega tarde, pero llega. Y esa frase, digamos que le queda uno pensando en la cabeza con ocasión de su reflexión, y es que los jueces que están ante esta jurisdicción, fiscales y demás funcionarios, ellos no solamente están pensando en resolver un caso específico con una pretensión de corrección y de sentido de justicia, sino de darles es más bien un sentido de prevención general. Lo que es, eso es también uno de los problemas que ha tenido la justicia penal internacional. ¿Hasta qué punto se cumplen todos los fines de la pena en esa justicia penal internacional? Y ellos representan esos fines y esos objetivos con los fines del derecho penal. Esto es la lucha contra la impunidad. Si están mezclando esos dos sentidos, es decir, una prevención general de que se busque ese análisis, de que la humanidad no vuelva a cometer esos ciertos tipos de actos, lo cual es falso, porque nosotros hemos visto el caso de Rusia contra Ucrania. ¿Cómo la incapacidad de la comunidad internacional hace que la justicia penal internacional, en este caso la corte penal, no sirva para mucho? Por eso es que muchos autores, entre ellos que hay ambos, dicen que la corte penal internacional es un tigre de papel, que asusta, pero finalmente no hace nada. Entonces la motivación que ellos hacen es determinar que cada uno de los estados cumplamos nuestras obligaciones emanadas del Estatuto de Roma de dictar justicia. ¿Qué tipo de justicia? Digamos, una justicia proporcional al caso concreto. Por esa razón es que en el caso colombiano, y cuando vino el vicefiscal, inclusive aquí el externado James Stewart, dijo lo siguiente, dijo el caso colombiano resulta tan difícil porque es un caso en donde existe justicia transicional. Y la medida de justicia de los 5, los 8 años, y ahora la JEP que tiene otra pena alternativa debatida de 10 a 20 años, pues nosotros no sabemos si eso es justicia. Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces yo creo que digamos esos fines entre la corte penal internacional están más ensalzados es en determinar cómo la comunidad internacional de alguna manera deja cometer los delitos, pero más que eso es que finalmente exista un castigo. Y si uno lo ve en el análisis de los jueces, pues creo que ellos tienen muy entronizados esa función. Claro, no debería ser la función de ese juez con casco y con espada de yo voy a luchar contra la impunidad y voy a darme con todo el mundo. Entre otras cosas, porque una de las críticas que tiene también la corte es su incapacidad de resolver conflictos y de terminar esos tipos de conflictos. Por eso es que se utilizan siempre los famosos mecanismos de cooperación. Y si uno va a ver las cifras de la corte penal internacional en resultados, el año pasado que cumplió sus 20 años, hicieron esa celebración, pues uno va a ver que los resultados son nefastos, son bastante bajos. Entonces uno va a decir, bueno, es un tribunal internacional que la Naciones Unidas les ha dado como 20 mil millones de dólares. ¿Y dónde están las sentencias? Dicen, no, tenemos como 20 sentencias, tenemos un análisis de casos. Por esa razón es que el fiscal actual, el fiscal Khan, determinó archivar una serie de actuaciones, entre esas es la del caso colombiano, porque no tenía, digamos, una utilidad práctica. Entonces creo yo que está más encaminado al cumplimiento de los fines de la pena, que cuál es la función de esa justicia penal internacional, y a buscar un desarrollo, porque digamos, es una cuestión bastante nueva, si se quiere llamar, porque se ha desarrollado desde el 45 en la actualidad, y por esa razón, y creo que también está en el programa, es que los alemanes hicieron ese famoso Código Penal Internacional. Entonces, es porque ellos también están diciendo, ah, yo voy a aplicar la justicia allá, a mí, tráigame mi Código Penal, creado por Anselm von Feuerbach, y ese es el código que yo me quiero regir. Los delitos internacionales, cuando sea en competencia de la Corte Penal Internacional, y por eso es internacional, es que ese SPUC, que está allá, es el que se tiene para esas normas, no más. Entonces, son casos, son ejemplos que uno, digamos, podría adoptar, o legislaciones como la Argentina, no sé si Jorge les mencionó ese caso, que es el caso Simón, como la legislación argentina no tenía la posibilidad de incluir los delitos contra el DIH, que es una obligación del Estatuto de Roma, ellos sencillamente hicieron una norma de reenvío, reenvíese todo al Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Entonces, cada una de las legislaciones busca sus formas de adaptarse a esa legalidad internacional, pero el propósito, creo yo, de esos jueces internacionales, es de alguna manera crear o cerrar esa brecha de la impunidad, pero lo confunden también con los fines de la pena en ese criterio de prevención general. Muchas gracias. La preocupación que tengo a propósito de ese tema, Alejandro, es que yo advierto cómo la lucha contra la impunidad se convierte en una suerte de cláusula de cierre de los debates del proceso penal en contra del acusado. dos ejemplos simplemente, dos ejemplos. No sé si esta conducta, a ver, no sé si esta conducta, no tengo claro el criterio de imputación de este crimen internacional, ¿de acuerdo? Pero entonces, si bien, por ejemplo, en la imputación y en la acusación se manejó uno, yo como juez me doy cuenta que ese no es el criterio adecuado, pero puede ser también este otro y todos pueden ser como alternativos. Pero como estamos luchando contra la impunidad, vale este, vale este, y vale este, creo que yo como juez creo que es el correcto y lo decido en la sentencia. Pero como todo vale, entonces, todo es un mecanismo adecuado para luchar contra la impunidad, entonces no hay ningún problema con eso y el proceso es válido. O, por ejemplo, más claramente en el tema de la prescripción, si este delito lo manejo desde una óptica convencional es un delito que está prescrito, pero si lo manejo como crimen de la deshumanidad no está prescrito. Entonces, para luchar contra la impunidad es más fiable entonces mira cómo esa lucha contra la impunidad se convierte en una suerte de lo que te planteó cláusula de cierre siempre en contra del imputado y la preocupación que a un penalista más o menos formado así e incipientemente con una visión democrática es bueno y que pasa con el juicio justo. De acuerdo, es la gran preocupación. Bueno, y para cerrar ya los temas yo sí quiero que nos compartas tu punto de vista sobre la forma como la jurisprudencia ha manejado el tema del concierto para delinquir como crimen de la deshumanidad y la imprescriptibilidad del concierto para delinquir como crimen de la deshumanidad. Yo recuerdo que en las clases del curso de Derecho Penal Internacional que yo dicto en el disciplinario suelo decir lo siguiente, en condiciones normales para que el delito de concierto para delinquir sea crimen de la deshumanidad y sea imprescriptible en Colombia se requería primero que el Ejecutivo suscriba un tratado internacional de Derecho Público segundo que lo apruebe el Congreso tercero que la Corte Constitucional lo avale en su control previo y automático ¿ya? y después de todo eso es posible que se requiera una ley de desarrollo y aquí hemos omitido todo eso y el concierto para delinquir es crimen de la deshumanidad y es imprescriptible por decisión jurisprudencial entonces a mi me gustaría que tú nos compartas si a ti te genera eso alguna preocupación desde el punto de vista del principio de legalidad del principio democrático porque somos un Estado de Derecho pues no solo una preocupación sino una alteración de nuestro sistema jurídico porque como bien usted lo resalta rompe todas las reglas de la legalidad de la tipicidad y varios de los principios en ninguna parte del Código Penal dice específicamente trates el concierto para delinquir más que todo por lo que yo les comentaba durante la charla la exposición del concierto para delinquir es una figura bastante censurada inclusive dentro de la doctrina porque es una fórmula en la que se consagra como delito un mecanismo de participación y eso pues nosotros nos lo robamos de los americanos y pues es una cuestión bastante extraña ¿qué es lo que yo pienso que la Corte ha hecho también? ha hecho análisis de caso a caso entonces eso les ha servido como lo que usted me mencionaba en la otra pregunta como un colchón ellos tienen unas tesis más o menos ya aprobadas por la sala y la utilizan según el caso en concreto obviamente que eso violenta todos los principios fundamentales yo de hecho vi un caso reciente así donde estaban diciendo que el delito ya había prescribido frente prescrito perdón frente a los delitos de lesomanía que se habían cometido por un grupo armado al margen de la ley y la Corte le dijo no acá en este caso pues finalmente no prescribe porque la tesis de la Corte es esta que es el caso que yo les traje en el 2020 entonces pues digamos nunca se ha propuesto un análisis desde el punto de vista de la legalidad yo ahí en lo personal inclusive con mi jefe hablamos un día sobre ese tema sobre el principio de legalidad y él me explicaba que ahora la sala tiene una noción bastante amplia del mismo por ejemplo en tratándose del elemento de corrupción del prevaricato eso fue una cuestión que introdujeron en el 2018 2020 pero que esos elementos los estaban trayendo justamente de estas sentencias entonces yo le decía que cuáles eran los límites de la legalidad porque pues desde el derecho penal demoliberal que nosotros hemos visto y constitucionalizado pues se exige justamente que sean cláusulas específicas para ellos ahora eso no es así de hecho ellos están haciendo unas interpretaciones bastante amplias en ese tipo de casos por eso les cito el tema de los delitos contra la administración pública donde inclusive están agarrando algunas cuestiones y lo cito en la corrupción porque dice que es la lucha contra la corrupción y la traen como ah eso es una manifestación una preocupación de la humanidad una preocupación ahorita para que los funcionarios públicos no cometan actos corruptos pero según eso uno no tiene la posibilidad de defenderse o de atacarse y supuestamente pues es un salvavías por eso digo que lo utilizan en ciertos casos sí en ciertos casos no y en este pues es un ejemplo ahí cité tres sentencias donde se utilizan más o menos con ese criterio claro pero por supuesto eso es totalmente atentatorio contra el principio de legalidad contra todos los principios del estado social de derecho contra la defensa del procesado pues que uno de los principios o uno de los principales aspectos es que tiene derecho a que una vez prescrita la conducta pues esta se declare pero acá la corte digamos que le da largas y le da largas a este asunto por ejemplo ese caso del porte de armas es bastante curioso porque ahí en ese caso dice pese a que la conducta ha sido cometida en estas circunstancias no vamos a llegar a ese extremo o sea la corte misma dice bueno ya se nos fue la mano en esto ya en lo demás no pero no lo hace con un criterio de razonabilidad en la legalidad sino como un criterio de ya te condené lo suficientemente ya el porte legal de armas pues es insustancial pero para que nos demos cuenta como que la ponderación que ellos hacen no es basada en esos principios en un proyecto anterior de investigación que giró en torno a la producción de un documento que se llamó corrupción e impunidad de ese grupo de auxiliares solo sobrevive Catalina está aquí en este curso y cuando adelantamos la investigación para producir ese texto conocimos de la mano de Catalina precisamente unos documentos académicos en los que ya se pensaba en que la corrupción sea el próximo que vende esa impunidad a mi particularmente me encantaría siempre y cuando sea por canales democráticos por una decisión del legislativo colombiano que tome conciencia del profundo impacto que tiene la corrupción en materia de derechos humanos y que entonces llegue al código penal un crimen de desamunidad que para el caso colombiano puede hacer la corrupción pero no quisiera despertarme un día con la noticia en los medios de comunicación de que por un auto de sustanciación o un auto interlocutor de una corte colombiana resulta que hoy la corrupción es un crimen de desamunidad alentemos esa esperanza Alejandro hay otro caso también que se ha discutido y es el caso del ecocidio así también entonces los hay Alejandro Quis que es uno de los letrados ante la corte penal internacional tiene un texto muy interesante y callamos también avala esa tesis de cómo ahora que está digamos en furor todos los crímenes ambientales debe darse como tal esa protección ambiental eso también tiene un tema y no me voy a extender que es de populismo punitivo porque son temas también de política criminal y ustedes entenderán que en tratándose de corrupción pues entonces todo el mundo empieza a hacer política con ese tipo de casos cuando debe ser algo ponderado un aspecto por ejemplo es la imprescriptibilidad de todos los delitos relacionados con la corrupción que inclusive se propuso alguna vez en un referente pero que si llegamos a ello que sea por canales no por decisión Alejandro eso espero gracias a ustedes por la invitación muchas gracias por todo muy amable